Gente, 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 no os voy a mentir, qué mierda de capítulo, o sea, lo siento, pero sí, qué mierda de capítulo, dos semanas para esto, es innecesario, o sea, ha sido alargamiento, totalmente, o sea, ha salido muy poco, este capítulo es muy, muy poco, no hay nada que comentar, nada. Voy a intentarlo, pero en serio, qué capítulo más, sí, tal cual, transitorio totalmente, te lo puedes saltar, o sea, ve la imagen uno y ve la imagen última, tío, wow, brutal, o sea, no es un capítulo malo, sino innecesario, o sea, qué quiero decir, este capítulo es el típico malo cuanto lo ves semanalmente, ¿entiendes? Si estás viendo el manga de golpe, este capítulo no es nada, es, ¿la cual? Jorup va a pelear contra la otra, ya está, pero cuando te estás esperando dos semanas y me sacas esta mierda, pues, estos son los típicos capítulos que tocan los cojones porque estáis viendo algo semanalmente, ¿entendéis? Bueno, soy Taita, me acabo de leer el capítulo, perdón, eh, 106, de Chainsaw Man, como siempre, si queréis admiración, eh, veréis, cuño, eh, venid a mi directo de Trovo, donde hemos todo en directo, si no llegáis, os podéis suscribir, y ver los resubidos que se guardan, eh, en vuestro anime hoy, por ahí que lo dejaré, espectacular, eh, 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 dejaré un clip, eh, para que veáis cómo es la reacción al manga, eh, 250 likes, capítulo 8, hasta el siguiente, la siguiente semana, pues, como lo habéis dicho, nos tenemos que pegar dos esta vez, hijo de la gran puta, sale la siguiente semana, menos mal, la única buena noticia, y el mejor comentario ha sido de Viridiam Glintus, supongo que relacionar, leer la mente con la justicia, porque de esa forma podrán juzgar a la gente sabiendo todo, incluso sus pensamientos, ya, he visto muchas justificaciones sobre leer la mente, y todas, dais justificación a tener el poder, pero el hecho de tener el poder, no es justo, tal cual, tal cual, excediendo consentimiento a, por qué tienes el poder, pero el hecho de tener el poder, no es justo, pero bueno, he visto muchos comentarios muy buenos de cómo de razonáis por qué la justicia puede leer la mente, pero el problema es que la justicia no debería leer la mente, no es algo justo poder leer la mente, no es justo, es literalmente invasivo, pero bueno, y aquí parece que es incluso peor, ahora entramos ahí, vale, joder, a lo que voy, el capítulo empieza con unos cuervos, con unos edificios, con un casillo, y vemos a Yoru y a la Asa, no caminar, y es una conversión de relleno, para decirnos que, obviamente, lo que dijo la pava, es que no vayas al colegio mañana, porque va a matar a los que te jodían, tiene que decírselo Yoru, porque bueno, Asa es gilipollas, ahora bueno, parece que con Denji, pero bueno, Asa quiere a persuadirla, y Yoru le dice que está controlando el cuerpo, Asa intenta controlarlo de vuelta, pero Yoru le dice que no, ¿por qué? porque está a los cojones, pero la principal razón es porque la amiga, ¿no? Yuko, sabe quién es, y eso no lo puede permitir, nadie debe saber qué es ella, y sorprendentemente, lo que va a pasar es que War va a pelear, aunque yo creo que War va a esperar a que venga Chainsaw Man, War, no, Yoru, cree que Chainsaw Man va a aparecer, porque no puede ganarle, no puede, hasta Yuko le dice, no sé qué está planeando, Yoru, pero no sé qué está planeando Yoru, porque lo único que se me ocurre es que va a venir Denji, o sea, da por hecho de que va a venir Denji a salvarla, y en ese momento quizá hay que apuñalarlo por la espalda, o alguna mierda así, porque si no es que no me cuadra, o sabe que Yuko no va a matarla, y va a aprovecharse de eso, si no, no se me ocurre ninguna, pues muy estúpido, pero bueno, vemos como la hijaputa, ¿no?, de Yuko, quema el cadáver del pavo, aunque no se nota, es el cadáver del pavo, ¿vale?, o sea, es obvio que está quemando algo, ¿qué va a ser?, pues es el cadáver del pavo, ¿ok?, aunque no se ve muy bien por cómo es, pero es bastante obvio, ¿no?, tenía un cadáver atrás, pues está quemando, y se pone a herpararse, yendo Asa, ¿vale?, por Asa, así que al día siguiente, va en muletas, viaje, viaje, saluda a un vecino, dibujos innecesarios, llega al colegio, vemos a la gente, boom, encuentro con, después de tres páginas, encuentro con Yuko, con una katana, ¿no?, Yoru, y Yuko viene a sacar cuenta enseguida de que pretende cazarla, Yuko dice que, que Shinza Mora está aquí, es un poco decepcionante, porque solo se dedica a matar demonios, no acabar con la gente mala, porque vemos que Yuko ve a Shinza Mora como alguien bueno, no como el pendejo que es, y dice que pelará contra ella, cuando acabe con los abusones, pero, Yoru dice que, no, porque va a salir cuando pase eso, entonces, Yuko dice que, no le va a poder ganar, porque puede leer sus movimientos, y Yoru dice, que tendrás que matarla, pero entonces, Asa caerá, y aquí parece que Yuko, va en serio, porque dice que, le gusta mucho a Asa, aprecia mucho, pero, no soporta a Yoru, A parte, siendo su sistema de justicia, no, debería matar a Yoru, insofacto, Yoru es el demonio de la guerra, que hay más injusto que la guerra, desde su punto, desde su punto de vista, si va a acabar con putos abusones del colegio, y gilipollas, literalmente, Yoru, guerra, quiere guerra, quiere conflicto, porque sí, porque es el demonio de la guerra, quiere las putas nuques, ¿entendéis? en este sentido que, no pelee, por eso, que Yuko no vaya a matar a Asa por amistad, me va a parecer asqueroso, no quiero que pase eso, pero es que es una de las posibilidades, ¿está cual? que peleen, ¿vale? y que, nada, que no mate a Yuko, ¿vale? que no mate a Asa, Yuko, porque en el momento en el cual le va a dar el golpe final, recuerda su amistad, ¿no? y eso aprovecha y la mata a la otra, típica escena, típica escena shonen, seinen toda la vida, ¿no? no puedo matarlo, y entonces aproveche y te mato yo, clásico, está muy usado ese argumento, y espero que no lo haga, ¿vale? porque es, porque es estúpido, ¿vale? el otro es que pase algo parecido, pero en vez de que Yuko aproveche, venga Chainsaw Man, si no aparece ya, al inicio, quiero ver qué pasa con, quiero que venga Chainsaw Man, por una sensación, quiero ver cómo nadie ve a Engie, quiero ver cómo nadie ve a Engie, aparecer y desaparecer, yo creo que tiene sentido, está en el colegio, se va a transformar en el colegio, y se va a destransformar en el colegio, así que, ¡lo van a ver! ¡No me jodas! pero bueno, ya veremos el siguiente vídeo, puede ser malo, puede ser por primera vez algo malo, en Chainsaw Man, no sé, lo duro, pero es que no se me ocurren más a escenarios, que esos dos, o sea, el escenario lógico sería que Chainsaw Man venga, tal cual, pero como pase lo otro sería, ¡Ugh! serio, que ese escenario lógico de, están peleando de repente, ¡Oh! no puedo dar el lope final, aunque te estoy violando, porque amistad, recuerdos, bla bla li, bla bla bla, están muy usados al momento, muy, muy usados, ¿vale? y Engie debería estar aquí, y aparecer de golpe, así que yo creo que, el Yoru, sabiendo que no puede, es que, en serio, como Yoru esté peleando, con su única baza, que es, que es amiga de esta, y cree que no le va a matar, me parecerá horrible, War, el personaje de guerra, me parecerá con todo el culo, sí, literalmente va con esa carta, su segunda carta, es la de Engie, tiene que ser esa, porque si no es que no me cuadra, o sea, tiene que pensar que Engie va a venir a rescatarla, es que si no, no me cuadra, tiene que ser eso, por pelotas, es que no, por pelotas, pero bueno, decidme en el comentario, lo que pensáis, deo.